Muy buenas a todos gente, soy Máquina, bienvenidos a un nuevo vídeo de Apex Legends Y hoy os traigo un vídeo de Ranked jugando solo con la L-Star Estoy aprovechando estos días en Twitch que estoy jugando a Apex Ranked Estoy intentando subir a Master, pero aprovecho ahora que estoy en rangos bajos Porque empecé en bronce, porque como no estaba jugando pues me han bajado hasta bronce Para intentar hacer retos con armas Y en esta ocasión os traigo el solo con L-Star Pero me gustaría que en los comentarios me dejarais que otras armas os gustaría ver Para próximos vídeos y que lo intentara en mi canal de Twitch Podéis venir a los directos, tenéis el link directo en la descripción Directo, a mi directo, que lo hago siempre a 7 de hora española Para poder ver esos retos con armas en vivo y ver todos los fails Pero en Youtube subiré obviamente las partidas que gané Así que dejadme en los comentarios que armas queréis que intente Os veo en Twitch y vamos con el vídeo Let's go Hostia, una L-Star, ¿solo L-Star? ¿Sale? ¿Sale un solo L-Star? ¡Ah! ¡Ah! Lo que está claro es que no va a ser un solo A esto Porque ese arma es demasiado fácil, no tiene sentido ¿Solo L-Star? Voy a intentarlo, ¿eh? One is coming here Se la ha comido igual ¿Dónde vas? Solo L-L-Star, chicos ¡Hostia, mierda! Que lo sabe ¡Halda! ¿Tan rápido? ¡Wow! Plutal Me ha deleteado demasiado rápido, ¿no? Para mi gusto Yo creo que la matan, ¿eh? Estaba tocada La matáis No me digas que os la va a hacer ¿Buena? Uy, yo creo que este chaval es bastante bueno Y mis dos compis están un poquito en panets Thank you, my friend Nada como empezar chupando suelo, coño Thank yous, thank yous Voy a mirar aquí un momentito A ver si por una de aquellas Uy, no habrá que ir a ayudar, ¿eh? A ver si por una de aquellas han dejado algún arma De las que quiero intentar el reto Pero no tiene pinta que se hayan dejado nada, ¿eh? Pues nada, vamos Ha muerto ya el pedazo de Toby Ese sí, venga Pues a tomar por culo, Toby Que es un pesado Habok, joder Otra Habok, tú Solo Habok No, no, es que es muy fácil Jolín, tío No hay ninguna de las que quiero, ¿eh? Tiene que haber alguna Tampoco son armas tan raras, ¿eh? Aquí tiene que haber una 100% 30-30 Siempre hay 30-30, estoy Bueno Pocas armas da este video game Una por dos Bien fresca ¿Qué para craftear hoy? ¡Ay, cargador, tío! Para las... Para las mandangas Bueno, pues parece que va a ser Un solo L-Star, tú ¡Oh! Es un solo L-Star, he confirmado Me han dado otra L-Star Las L-Stars no suelen haber muchas, ¿eh? Solo L-Star, chicos Sale, sale, sale I'm so fucking broken Nice Es un arma un poquito rara No es ultra mala Pero tampoco es de las buenas, ¿eh? ¿Hola? 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 No, eh, 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 eh ¿Pero qué demonios? Mi mirilla estaba literalmente en su cabeza, ¿eh? ¿Por qué la bala de la L-Star se va más arriba? ¿Por el hecho de... ¿Cómo es? ¡Eh! ¡Pero qué coño! ¿Qué? Gente, está loquísima, tú Lo bueno de estas armas es que no tienes que recargarlas Eso está guapo, ¿eh? ¡Dios! Que no entran las balas, tío Es un torrano este arma Hostia, que me lo como ¡Ah! ¿Lo quieres luchar o qué? Pero, tío Métete aquí dentro, ¿no? Crazy Están en blanco, tío Se les puede... Se les puede matar, ¿eh? A ver, si voy a disparar solo Yo me piro, ¿eh? Si me vais a dejar solo disparando Yo me piro Creo que podemos luchar, chicos Ellos son muy bajos Tienen mal... 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 Disparar a otro challenge, ¿vale? enemigos enemigos Eh... Disparar a otro challenge, ¿vale? Así me gusta, tú Ahí, ahí Disparar a otro challenge, por favor ¿Les da? Déjame que lo dude Tú te habrías tirado mal Lo hemos tirado mal Somos un poquito tontitos ¡Ah! Buenorreg Les he dicho que tenían malos escudos Y de repente lo tiene legendario, tú Ay De repente Es legendario, tú Pero ¿de dónde lo has sacado? Lo llevaba blanco, chicos Les he balteado a mis compañeros Ha sido sin querer, ¿eh? Oh Fuck Ah, no podéis parar de aquí ¡Hijo de puta! Nice ¿Qué hago res ahora, primito? I got you, my friend Vine alguien Voy a necesitar Craftearme también balas, ¿eh? Porque la L-Star Gasta muchas, tú Y lo peor de todo es que Poca gente usa de energía ¿Ves? Casi todo el mundo usa light Con lo cual Te da la sensación de que de light Usas menos Cuando llevas un arma light Pero no es tan así De light también usas bastantes El problema es que cuando acabas una fight Looteas Y todo el mundo lleva algo de light Ya porque sea una R-99 Una Scout Eso menos Pero Carabina Lo que sea, tú Uy, qué rico, gracias ¿Pero balas? Uf, pocas Lo primero es esto, eso sí Más 20 más Que son dos stacks Más dos, cuatro Con eso yo creo que ya voy bien, ¿eh? No, igual Luego no, ¿eh? Iré moviendo Porque es que Ya os digo que la gente no usa Me voy a hacer otros dos stacks, ¿eh? Así voy decente Pero si puedo llevarme dos stacks más Me los llevo ¿Por qué no? Maki, te felicito por salir en los S-Land Muchas gracias, tío No me felicito No me felicito si tampoco he hecho nada por salir Para salir Pero fue gracioso más que nada Fue curioso, gracioso Interesante El Grefg Podría haberme invitado Ya que salgo ahí De De rebote, tú Pues yo que sé Oye, Maki ¿Qué pasa si en los S-Land en el vídeo? ¿Te quieres venir, tío? A comer unos tacos Y yo le diría a Grefg Claro, tío Fucking no Pero Grefg no me quiere No me quiere ¿Por qué me podrían nominar a mí en los S-Land, tío? Es que a mí no me pueden nominar por nada Yo no bailo Yo no hago Yo no me enfado Tan a saco Algún fail Pero claro Es en juegos que la gente Poca gente conoce ¡Eh! Pero si es un equipo completo No tengo nades Se van ¿No? ¿Qué hacen? Ponen un portal, ¿no? Perseguidle Yo les espero aquí ¿Creéis que puede ser buena? Mira, le he puesto mal Me cago en la puta Vaya par del stone Puesto un portal Para luego pirarse What the fuck No quieren luchar, eh Estos van a dar toda la puta vuelta Les podemos esperar aquí Les podemos seguir esperando, eh They are coming, guys We're going to destroy them Por el estar Como un puto problema No sé disparar Con este arma De lejos, tú ¿Realmente es tan difícil, chicos? ¿O soy yo muy malo? A ver Es un arma que no uso Todas las armas llevan su práctica Pero es un arma muy mala Para de lejos, tío Realmente ¿O soy yo extremadamente patético? No sé Que noto como que Con la... Tío, con este arma Yo apunto a la cara, tío Bueno, a la cara Al enemigo Eh, estáis luchando Qué locos Y no consigo darle, tú Eso es mi sensación, ¿entendéis? Pero que se han vuelto a ir Sus compis Oye, que besados, tú Pero se ha alargado Llevaba energy Muchas gracias, amigo Agradecido Eh, una por uno No noto que las balas Vayan rectas, tío Me gustaría pegarte con estos Pero claro, tengo que esperar Que venga mis compis Ese caustic Le quiero ya dar yo amor, eh Ese caustic Le daría amorcito del bueno Voy a ir, eh Buah, se pegan frescos, chicos Voy Ya han acabado la fight Se han desangrado Dos Hostias Creo que me atacan dos Cuidado Ulti del pavo ese Don't play inside Don't play inside Buena No juguéis ahí dentro, tío Putos sires de mierda A ver si lo nerfean Voy a decir a ver si lo banean Banean, no, hombre Pero a ver si lo nerfean, tío Bueno, hemos llegado tarde, eh No hemos hecho a decir party Ya se han curado Y de todo Estos son otros Intuyo yo, claro Hostia No tengo ángulo, hermano Nada No puedo luchar esto aquí Están muy lejos para mí Y tienen snipers Van con rifle de carga Y lombo, tú O sentinel, creo Es un lombo Sí, es un lombo Tengo que acercar, eh Y lo voy a hacer Me tengo que acercar Y lo voy a hacer ¿Qué hacen ellos? No les veo, ¿por qué? Qué raro Vale, vamos, zona Siguen lejos, eh Joder Yo no estoy para snipear mucho Con esto, pero bueno Lo voy a intentar Hay alguien aquí, close Creo que no dentro Ah, qué pena Buenos, buenos Norrex, tío Qué puto asco de fuego, coño Qué mal va Con los Norrex, tío Sobre todo es con este arma Por lo que veo, eh Esto es otra party, tío Pues nada, jodidos estamos aquí Jodidos no, lo siguiente, hermano Uy, una crabber, eh That's not good, my friend Y la zona que se cierra Lo veo complicated esto, eh O sea, es por ejemplo Últimas dos balas Una de esas, tío Con la carabina Lo hubiera dado Al menos una Sin embargo, este arma no Y yo creo que es porque Llega tarde la bala Te da vergüenza Hostia Kraber here La fallas No, no dispara con ella Nice ¿Dónde vas? Claro, sin embargo De cerca revientas Claro Genial Uy, como mete, eh Uy, 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 uy No tengo termo Wow They coming, they coming inside With Rebult Ah, que pena Última pila Tengo que lootear Puedo lootear Pillar una por dos Sin querer Joder You can swap here Y topilitas Y la por uno De vuelta Vale Y... Vamos a pillar Juega como iba este, hermano Píllate algo de eso, amigo Píllate algo de eso No troles Píllate Píllate Tú pilla Estos no vienen Porque les tienen que haber disparado Por allí Se pegan Mira, hay gente aquí close Hay gente aquí muy close Cuidado, ¿dónde está? ¿Quién está disparando? Ay, Dios mío Me piro, eh I'm slow They are racing Ah, nice Se nos lía, ¿queréis? Que mi copia se va solo, ¿no, no? Confío en él Buena Buena, buena, buena Queda uno Tiene que estar por aquí Queda un plebe, queda un plebello One more plebello One more plebello ¿No? Detrás de eso Detrás de esta roca 100% ¿No? ¿Pero qué cojones? ¡Ay! ¿No? ¡Vamos! Me la super ultra chupas Let's fucking go Doble de estar conseguido, mamón Fresh Con la mano ultra fría Coño ¿Qué hemos hecho? Uh, casi 2K Este se lo ha marcado Mis impresiones del solo L-Star Es que no vale nada la pena La verdad Y la L-Star es un arma No es buena a largas distancias Porque se va mucho, tío Es como muy rara Quizá porque me falta práctica Pero la veo muy extraña Y luego, de cerca No es mejor que una escopeta Ni que una Ni con un subfusil Y a media distancia Rollo Media distancia Tampoco es mejor que una Flatline Entonces la veo Dale estar un poquito mech La verdad La veo